Moisés Moisés Es un varón. El faraón ha decretado la muerte de todos los varones hebreos recién nacidos. ¡No! 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 Por la noche no nos vengan. Así es. Ya hemos llegado. Miriam. ¡No! 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 Maestro... Ebtira, llévate a tu hijo adoptivo. Y enséñale a estar aquí. ¡Meneftar! Mi hijo. ¿Preparado, Meneftar? ¿Preparado, Meneftar? ¿Preparado? ¡Empezad! ¡Meneftar! 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 ¡Gracias! Saludamos al faraón como saludamos al sol. El faraón es Egipto. ¡Egipto es el faraón! Te presentamos nuestras alabanzas en conmemoración del día en que el gran dios Ra... ...concedió a todo Egipto el don de nuestro faraón Ramsés. Me encantan los cumpleaños, especialmente el mío. ¿Y cómo destaca mi familia esta ocasión tan especial? Todos traemos ofrendas al dios en la tierra, al sol que ilumina nuestras vidas. Padre, te presento mis alabanzas en este gran día. Has hecho bien, hija mía. ¿Y qué me trae tu hijo? Moisés, ¿estás aquí, Moisés? ¡Moisés! Estoy aquí, majestad. Te he traído un juego, gran Egipto. Habla alto, Moisés. No te oigo. Un juego. Esta madera está muy bien trabajada, Moisés. No sabía que fueras tan habilidoso. No, gran Egipto. Yo... Yo no he hecho el juego. En realidad, lo ha hecho un artesano hebreo. Por encargo mío, es... Especialmente para ti. ¿Un hebreo? Nunca se me han dado muy bien los juegos, Moisés. ¿Y a ti? No, gran Egipto. Moisés es muy humilde, gran Egipto. A menudo me gana con los acertijos. Porque le dejas ganar, Tutmín. ¿Cómo haces conmigo? No, eso nunca. A ti se te dan bien los acertijos, hijo mío. Tengo uno para ti, padre. ¿Cuándo un egipcio? No es egipcio. No lo sé, hijo mío. ¿Cuándo? Lo siento, he olvidado la respuesta. Entonces no es un buen acertijo, ¿no crees? Estoy seguro de que hay alguien en la corte que conoce la respuesta. Pues cuando sepas la respuesta, vuelve para decírmela. Sí.